Buenas, buenas, buenas gente, aquí andamos en otro vídeo de Alextor, este va a tratar doble el tracedote, y para no enrollarme demasiado, os voy a enseñar mi mazo de cartas Vamos a ver dónde está, está aquí, deciros de que mi mazo no tiene las cartas de la aventura de montaña roca negra, las nuevas que tengo conseguida, más que nada para que este mazo no tenga ventajas sobre las partidas anteriores de los otros héroes Eso es para que lo sepáis, vale, empiezo diciendo, dos palabras de poder, escudo, dos punición sagrada, dos clérigas, dos palabras de sombra, dolor, un micromáquina, plastatrón Dos palabras de sombra, muerte, robo de ideas, dos curtos, un golem, un draco, dos nova, dos elucta, dos fv, dos rabiosos, stanlar, un déspota, el tanque, alexandra, y dos control mental, vale, hay que... Sin más enrollamiento, vamos allá Vale, contra Malfurión y un druida Deberid los bosques La luz me concederá la victoria Vale, eh... Pues nada, le quito esta Vamos a ver que me dan Una de... de mucho valor, pero bueno Buena es, la Crériga, tengo para el primer turno Vamos a ver, eh, si me suelta algo Vale, no me suelta nada En el otro turno En el siguiente turno En el siguiente turno Con el Che y con una cartita Que le da dos de ataque y dos de defensa Me la puede matar Yo eso lo sé, pero... La que me diga... Que me sé Yo lo tendré que asaltar, ¿no? Vale, eso va a ir a la caca Y encima es que me harán a otra como diciéndome Pare, ¿qué es esa? No lo piense más Ahora mismo Vale, también hay que deciros que el sacerdote es uno de mis héroes favoritos La verdad que desde siempre Desde que empecé a jugar Es de lo mejorcito que os he mandado Vale, me va a soltar ¿Dónde he de golpear? Vale No me pregunto Nada de copiar Y como que no me la voy a suicidar, ¿no? Y como que no me la voy a suicidar, ¿no? Pues... Vale Vale Cohete Listo ¿Qué hacer? Vale Un 3-2 Caca de vaca Y ahora creo que voy a soltar a Nova Agua Yo creo que hay Listo Que es lo mejorcito que he podido hacer Vale Y ahora en la siguiente Esto lo voy a tratar Dolor de tripa Esta la voy a usar ya Tengo un maná Vale Y ahora tengo 4 Que eche Pero la voy a quitar ya De acuerdo Y avisa otra vez A mi gran amigo Lo mismo Lo mismo Hostia Lo mismo tiene esta habilidad Que le quita 4 Y al resto le quita 1 Ya es que para los nombres y malicios Vale Debo salvarme Vale Déjanos ir Vale, y Echeval lo va a matar De acuerdo Pues nada Eh... Me importa este Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola Mi destino está decidido Eh... Este mismo Como le... Que como es le curar a 3 Vale, y ahora Vale, 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 vale Echeval Aquí no está decidido A la caca Eche A la caca Volveré Volveré Eche Lo voy a soltar Y para que Eche No me mata Eche Mi curita Eh, o no Y ahora con Eche matará Eche Eh, bueno Esa es mi idea Y con estos dos Atacarla Eche Pero... Ostia Vale, a veces lo he visto robar Pero vamos Pero ya Que ahora mismo lo acabo de dejar todo tirado Lo acabo de dejar Vamos Lo acabo de dejar Con toda la cara partida Y ahora cuando Esa hace hace pupita Ahora que tengo el control de la mesa Vale Vale, vamos a enfriar Tres de daño o uno Vale Vale, estaba buscando una cartita me supongo yo Digo eso Digo eso Digo eso, vamos Se va a buscar... Se va a buscar... Se va a buscar una carta... Vale Yo no... Estaría buscando una carta Y no la habrá encontrado Digo eso No sé Vale Nivel 32 Una carta dorada Pues nada Pues nada, ¿no? Vamos a la segunda Nivel 32 Uuuu Contra una Haina Contra... Haina Tú lo has querido Jesús ¡Vo! Yo lo he querido, una, eh Vale De comienzo Eh... Yo lo veo bien Bueno, soy una crédita Pero... Tampoco me van a dejar equipo quitarme las para que no me den las crédicas ahora en la siguiente saltaré al golem o no 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 me voy a matar, me voy a matar a éste para 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 la siguiente uso esta y después uso esta yo les enseñaré les enseñaré a todos esto es cuando tengo un peta hito peta hito peta hito porque ésta obtienen más de uno de salud por cada carta que tenga en tu mano y fíjate tú todas las cartitas que tengo que ahora va a ser pupita 49 no digo nada para 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 lo mismo ahora me lo convierte en oveja es una opción vale lo va a suicidar oh chica vale pues voy a que en suerto en suerte a éste que es un 2-2 por si es que lo que tiene de destruirlo yo les enseñaré les enseñaré a todos ahí está les enseñaré a todos y ahora y ahora me voy a cortar a éste ahí los condenados están listos éste lo intercambiaré con éste bueno esa es mi idea vale lo va a intercambiar y secreto éste colega como que no tiene más y secreto éste colega como que no tiene más vale ahora voy a soltar al chavalote este vale ahora voy a soltar al chavalote este y ahora usaré después el escudito con el chavalote este si no me lo mata vale a mí me conviene de que gaste todos esos hechizos vale porque está quedando sin hechizos vale con éste me lo voy a matar con éste me lo va a matar con éste me lo va a matar la silla está congelado en su lugar en el fresco 4 de daño bueno lo puedo congelar no y 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 que se vaya petando el solo y 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